Llega el séptimo que es el asalto por el que todos ustedes están aquí Teófimo López conecta dos golpes tremendos que envían a la lona a Pedro Campa Sin embargo Pedro Campa valiente se levanta de la lona Pero sigue siendo dominado durante todo el asalto Hasta que en un momento dado Teófimo lo encierra en las cuerdas No lo deja escapar y le conecta combinaciones feroces Lo que causa que el referee detenga la contienda Otorgándole así la victoria por knockout técnico a Teófimo López Saludos mi nombre es Alex Candelario y te presento el resumen del combate entre Teófimo López Y Pedro Campa Recuerda seguirme en mi Instagram, soy Alex Candelario Para que te enteres cuando estaremos subiendo nuestros próximos videos Desde el Resort World en Las Vegas, Nevada Teófimo llegaba a este combate con 25 años y un récord de 16 victorias, 1 derrota y 12 knockouts Mientras que Pedro Campa llegaba con 30 años y un récord de 34 victorias, 1 derrota, 1 empate y 23 knockouts Este combate representaba el debut en las 140 libras del excampeón mundial unificado de peso ligero Teófimo López Ahora vamos a pasar al asalto por asalto Los primeros dos asaltos fueron asaltos bastante buenos para López A pesar de que Campa conectó uno que otro buen golpe, la realidad es que López pudo dominar los asaltos Que quizás no lució espectacular, no lució como el Teófimo que conocíamos Pero hizo lo suficiente para ganar los mismos El asalto número 3 fue un asalto bien interesante para mí, les voy a explicar Teófimo lastimó a Pedro Campa con un gran golpe que le conecta E incluso parecía que Campa iba a ir a la lona Sin embargo, luego de esto vi que todo el asalto estuvo remontando Campa Y para mí fue sin duda alguna su mejor round en toda la pelea A pesar de que había sido el más que había sido lastimado Así que hasta este momento podemos declarar la pelea 2 a 1 a favor de Teófimo López De los asaltos 4 al 6 lo que vimos fue que López fue botando el mod, fue botando el tiempo que llevaba afuera Y se vio luciendo mejor cada vez Su dominio fue mejor y vimos como que recuperó sus piernas, sus movimientos Lo que no vimos en los primeros asaltos lo vimos en estos rounds En los cuales pudo contragolpear bien a Pedro Campa Pedro Campa siempre fue al frente, siempre trató, conectó uno que otro buen golpe Pero la realidad es que Teófimo López dominó estos asaltos a cabalidad Llega el séptimo que es el asalto por el que todos ustedes están aquí Teófimo López conecta dos golpes tremendos que envían a la lona a Pedro Campa Sin embargo Pedro Campa valiente, se levanta de la lona Pero sigue siendo dominado durante todo el asalto Hasta que en un momento dado Teófimo lo encierra en las cuerdas No lo deja escapar y le conecta combinaciones feroces Lo que causa que el referee detenga la contienda Otorgándole así la victoria por knockout técnico a Teófimo López Ahora vamos a pasar a los pensamientos finales En esta pelea yo creo que fue bastante buena para que López pudiera mojar los pies Como quien dice en las 140 libras, ver cómo se sienten el peso Botar el molla que llevaba muchos meses fuera Y venía de su primera derrota ante George Cambosos La realidad es que Teófimo López es un boxeador elite Y hacía falta que volviera Yo creo que todavía no está listo para enfrentar a los mejores 140 libras Yo creo que quizás una pelea más sería lo ideal Y ya se está comentando que su posible próximo combate sería el 10 de diciembre Contra Arnold Barbosa Jr. en la ciudad de Nueva York Yo creo que Arnold Barbosa es un rival perfecto para López Ya que es un rival bastante bueno, contendor Aún no ha sido campeón del mundo pero tiene un récord invicto Luce bien, tiene muchas herramientas Por lo cual López va a poder emplearse más a fondo Y desarrollar más sus habilidades en este nuevo peso En cuanto a Pedro Campa yo creo que esta derrota no lo afecta demasiado En realidad la mayoría de la gente esperaba que cayera derrotado Y lució bien, hizo lo que pudo Trató contra un ex campeón mundial unificado Así que yo creo que no pierde valor con esta derrota Por el contrario ahora es un poco más conocido Y sabemos que se le van a abrir más puertas Ahora quiero saber cuál es tu opinión ¿Te gustó cómo lució López? ¿No te gustó cómo lució? ¿Te gusta verlo en este nuevo peso? ¿Contra quién crees que deba ser este próximo combate? Déjame saber tu opinión en los comentarios Y recuerda que estamos en todas las plataformas como Auténtico Boxing En Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, todas ellas Y también nos puedes encontrar en formato podcast En tu aplicación de podcast favorita Ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Entre muchas otras Como siempre digo Muchas gracias por estar aquí con nosotros En Auténtico Studios ¡Gracias!